Hace 10 días se produjo el brutal atentado contra el activista opositor Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García, un ataque cuyo objetivo no era el robo y por lo tanto generó una demanda nacional para esclarecer los móviles de la agresión y hacer justicia. Sin embargo, hasta hoy el caso se mantiene en la impunidad y no se conoce de ningún resultado de la investigación policial, a pesar de que dos de los atacantes fueron capturados en la escena del crimen por los vecinos y entregados a la Policía Nacional. Wilfredo Miranda nos cuenta la historia. El ataque contra el activista Carlos Bonilla y su esposa Gabriela García ocurrió el viernes 26 de febrero en la colonia 10 de junio. Una semana después, Bonilla aún se recupera de las heridas de arma blanca que le penetraron el hígado y el diafragma. Nosotros nos dirigíamos hacia las interacciones del Consejo Supremo Electoral, estábamos en mi casa en la colonia 10 de junio. Ese día nosotros salimos entre las 8.45, 8.40 de la mañana a abordar un taxi a 6 metros de la casa, en la calle principal y al llegar a la esquina coincidentemente venía un taxi. Y ese taxi nosotros lo paramos, le preguntamos si nos llevaba al Consejo Supremo Electoral y llevábamos nosotros una cartulina blanca, un cartón blanco donde íbamos a presentar las encuestas que andamos haciendo de casa en casa. El taxi nos dijo que sí y yo abrí la puerta de atrás del taxi para que se montara ella y yo iba a montar el cartón al balijero del taxi. Al abrir la puerta, de pronto siento el primer golpe en la cara con un metal que me revienta y cuando yo me volteo comienzo a ver cuatro a cinco hombres que comienzan a agredirme, comienzan a golpearme y uno de ellos con un gran puñal, otro con un bate. Gabriela García, esposa de Bonilla y activista opositora, es el principal testigo del atentado. Alcanzamos a ver cinco hombres, o sea, lo digo porque vinieron de costados opuestos, o sea, como tres del lado de donde estaba Carlos y dos del lado de donde estaba yo, pero directamente se vio de que el objetivo no era yo, el objetivo era él, porque a mí, que yo era la que tenía mi cartera, pues, nunca me intentaron atacar, ya, sino que fueron directamente a él, o sea, yo presumo de que la estrategia era que como él es un hombre alto, ya, era neutralizarlo los cuatro y uno, pues, matarlo. Solo decían matarlo, no decían nada más, que matarlo, 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 porque le decían al que tenía el puñal porque no, no, no permitía yo que se me acercara tanto, y si hubiera, o sea, si hubiera, o sea, si hubiera aforje seguido con él y me le dejo, me dejo que se me acerque, no estuviera ahorita aquí. Bonilla y su esposa pertenecen al Movimiento Democrático Nicaragüense, una organización que participa en los miércoles de protesta en demanda por elecciones libres y transparentes. Ahora, antes que se produjera la agresión, los vecinos de Bonilla captaron en estas fotografías a estos elementos que les parecieron sospechosos, cerca de la casa de las víctimas. Estos hombres andaban en unas chaquetas grises, esto fue planeado y orquestado. Los vecinos también han dicho que los miraron cerca de donde nosotros vivimos dos o tres y los otros estaban por el otro lado de la esquina y estaban monitoreando la hora de salida de nosotros. Nosotros no somos ni empresarios, no somos millonarios, nosotros no tenemos dinero ni empresas para decir que van a planear un asalto a Carlos Bonilla y a su señora, solo que querían robarse las tablitas que ocupamos para protestar o unas hojas de encuesta que venimos haciendo. Pero realmente que, o si fueran delincuentes comunes, vos sabes que te piden tu reloj o te piden tu celular o le piden la cartera a mi esposa y te pueden amenazar y se van. Pero esta vez de espalda, sin decir nada y solo decir matalo. El ataque contra los activistas generó una reacción inmediata y la solidaridad de los vecinos. Yo recuerdo, porque ya tenía las dos puñaladas cuando comenzaron a llegar los vecinos, recuerdo que los vecinos comenzaron a gritar y la ambulancia, llamen a la ambulancia, es lo único que yo recuerdo en ese momento. Yo levanto mi camisa y comienzo a ver como dos chorros de agua, la sangre que comenzaba a salir de los dos estocadas que me han dado y aquí no me dejan ver este ojo porque me lo cierran y es bañado en sangre. Y recuerdo que la gente decía, llévalo a la Cruz Roja, vamos, vamos, llama a la ambulancia, llama a su mamá y comencé a ver que comenzaron a salir los vecinos. Yo en ese momento miré, al momento que ellos gritaban, miré que los hombres se desperdigaron. Después los vecinos nos han comentado y nos dijeron que habían capturado a dos. El jueves pasado visitamos el lugar donde se produjo la agresión. Los testigos del atentado están dispuestos a relatar lo que vieron, pero nos solicitaron proteger su identidad por razones de seguridad. Contanos, ¿qué fue lo que viste ese viernes? Bueno, yo estaba ahí, venía de la casa para el trabajo. Yo cuando miré que vino un maje motorizado, pompeado ahí, agarraron una aquí en la esquina y el otro lo agarraron allá casi por la otra cuadra. O sea, esos tamales venían huyendo desde junio, eran varios, eran como 7 o 6 por ahí, solo lograron agarrar dos y le pegaron un chuzazo por el roquito. Al señor no le roban nada, pues, y solo lo jodieron, pues, y aquí lo agarraron y lo agredieron a la gente de aquí. Y la verdad que tuvo un policía y pues ahí lo tenían enchachado, lo golpearon aquí y se lo llevaron a él y a la policía. Hubo presencia policial, primero andaba un motorizado, después el motorizado es el que les estaba diciendo a los que lo estaban golpeando a los sujetos ladrones, de que el policía les dijo que ya lo dejaran, pues, que lo dejaran y lo dejaran. Entonces la gente decía de que no, de que no, porque ellos no tuvieron compasión con don Carlos Bonilla. Pero sí hubo presencia de un policía motorizado. Después el policía motorizado mandó a llamar a una patrulla, que fue que vino un carro tipo Yaris, y se lo llevaron a los dos montados. En un video que circuló en las redes sociales, puede verse a uno de los atacantes cuando huye de la escena del crimen. Agarran a ese ladrón que iba vestido de bluñita azul, zapatillas de café, una chaqueta, otra mochila, y le quitan la mochila al policía y le sacan una gran verdugilla Y con esa verdugilla fue que puñaleó a don Carlos Bonilla. Y después, con esa ver, a la esposa de don Carlos la metaron así y aquí le hicieron una gran herida. Pobladores del barrio Mario Ciliadora relataron a esta semana que en esta esquina fueron atrapados por motorizados y pobladores de la zona dos de los sujetos que atacaron a Carlos Bonilla y a su esposa Gaby García. Aquí mismo también una patrulla policial los detuvo. Aquí hay una primera gran interrogante. Si se detuvo a esas dos personas con la participación de ciudadanos, del entorno donde fue el hecho delictivo, la primera gran pregunta es qué pasó con esas dos personas. ¿Por qué debieron de estar puestas a la orden? Porque si no la han puesta a la orden de estar comprendido, entonces la otra vez lo sacaron. ¿Qué pasó? Ahí hay un tema esencial en todo el caso y como en muchos otros casos. Bombazos, Ocupaín, Mujeres de la Guinea, la ausencia absoluta. En la medida en que casos como estos, que son ampliamente conocidos por la ciudadanía, por la población a través de los medios, no son esclarecidos por la policía y por las instituciones de administración de justicia que también deben participar en estos procesos de sanción de este tipo de delitos. En esa misma medida, la policía y las otras instituciones van perdiendo credibilidad y más grave aún, van perdiendo autoridad. Esta semana solicitó en el Distrito 5 los resultados de la investigación policial, pero lo único que respondieron es que el caso está a cargo de la Dirección de Auxilio Judicial. Estos hombres con botas militares, estos hombres con chaquetas, la manera en que operaban, la manera en que usaba el cuchillo ese hombre, esos no son delincuentes comunes. Voy a cumplir cinco años de estar protestando el Consejo Supremo Electoral con diferentes acciones y he sido agredido. Yo los conozco, los conozco, ¿cómo llegan? O sea, no es la primera vez que me golpean. Y los conozco, la manera en que actúan, cómo se visten, qué tratan de ocultar. O una chaqueta te oculta si sos una persona obesa, si sos una persona delgada, y te protege esas chaquetas gruesas de un varillazo, de un garrotazo que te pueda pegar una persona que se esté defendiendo. Ellos venían todos igualitos. No pudieron ni cambiar los colores de chaqueta. El director jurídico del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos demanda a la policía una investigación que exponga toda la verdad. En la investigación policial uno debe saber cuáles eran las motivaciones, porque siempre hay motivaciones. El cuento aquel de la masacre, que ninguna motivación hubo, siempre hay una explicación, los por qué, ¿no? La autoría, esa es la parte de la demanda, yo creo que social, y nosotros como organismo de derechos humanos le dimos el primer momento. Investigación a fondo, exhaustiva, imparcial. Cuando decimos que leíble, que se nos cuente la verdad, la verdad de los hechos. Diez días después del atentado, el activista Carlos Bonilla teme por su seguridad, la de su esposa y la organización. Mientras, la Organización Mundial contra la Tortura emitió una acción urgente para garantizar su seguridad. Como siempre, la Policía Nacional en estos casos, por más que tenga algún tipo de prueba, creo que está esperando a la policía, para ver de qué manera va a armar el muñeco. Y nosotros no hemos hablado mucho del tema, y no vamos a hablar, o sea, no vamos a hablar mucho de ese tema, porque si nosotros comenzamos a decir, más allá, estos señores van a venir, van a agarrar este cuento para hacer otro cuento. Y lo que yo quiero realmente con la Policía Nacional es de que me presente. Si yo digo que el gobierno a mí me mandó a matar y no es cierto, ellos me presenten pruebas concretas al pueblo de Nicaragua y a mi persona de que no es verdad lo que estamos diciendo, de que estos son unos delincuentes comunes y que no planearon nada, que me demuestre con hechos y con pruebas lo que nosotros estamos diciendo. Eso es lo que dice el activista Carlos Bonilla, quien además teme por su seguridad y la de su esposa. Y mientras las organizaciones nacionales e internacionales de derechos humanos están demandando al Estado de Nicaragua y a la Policía Nacional una investigación exhaustiva sobre este atentado, resulta insólito que hasta ahora la única respuesta haya sido el silencio. Un silencio que tiende a convertirse en complicidad oficial, porque las autoridades ya han incumplido con las obligaciones más elementales que les impone la ley. ¿Por qué la Policía Nacional no ha presentado ante el juez a los dos atacantes que fueron capturados por la población en la misma escena del crimen? ¿Por qué mantienen ocultas sus identidades si fueron entregados a la policía desde hace 10 días? El silencio y el ocultamiento son síntomas de un mal aún más grave, pues sugieren que las autoridades estarían encubriendo a los autores materiales y a los autores intelectuales de este atentado. De lo contrario, bastaría con que presenten mañana los resultados de una investigación exhaustiva y confiable para restablecer la credibilidad en la policía y en la justicia. ¡Gracias! ¡Gracias!